¿Aprendiste una luz recién? ¡Ahí está! Hola, toma. Está en tu Insta. Igual es una verga. Marina el p***. No se mete nadie, ¿verdad? ¡Esta verga son! Eh, yo ya activé mi línea. ¿Por qué me llevan un traje de activar la línea otra vez? No hace ni frío, ¿verdad? No hace ni frío, ¿verdad? Vas ladrando. A tu perro le hacen mal los juegos artificiales. O para todos los perros, ¿verdad? Igual es miedo. Por suerte está viejito y no escucha mucho. Cuéntame, salí de pasar. ¡Temazo! ¡Maiten! Temaiten. ¿Temaiten haces esto? Ah, bueno, lindo anuncio. ¡Te paso! ¡Hagan striptease a re... Yo quiero que me quiera dejar el choquillo a volar. Y ganaba peor. Yo tenía el primer papel. Ella era protagonista de la historia más triste. De todas las de amor. La fiche desde lejos, moviendo su cintura. Y al ritmo de su cuerpo, mi mirada. ¡Feliz Navidad, gente! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Clima! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Alto tema! Tengo medio fernes. Salió de ir a tu casa Me pone... Alex, Alexis. ¿Quién está? Alexis, un amigo. ¿Si tiene coca? Claro, no tengo coca. Ese es el problema. ¡Feliz Navidad! ¡Y si compre, ¡es el golpe, etc! Un besito de esta perla De esta obra de arte Uy, escuchate este tema, oh, re triste, repara el su** que ha sido este tema, boludo. Cada vez que me imagino, el momento de partir. Es re triste, boludo. Que me mires a los ojos, que me digas sin decir. Que lo malo fue tan bueno, que podrías repetir. Nooo, lo quiero que se pueda suceder. Volver a elegirme, y hacerme brillar.